Hola Piscis, bienvenido, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a ver lo que os dicen el horóscopo en esta última quincena de mes, ¿vale Piscis? Vamos allá, ¿qué le queréis decir a nuestros amigos Piscis? Bueno, mi nombre es Eteisa, a los que no me conocéis y vamos a ver lo que le quieren decir a los Piscis esta última quincena de mes, lo que queda de mes, vamos Bueno, Piscis, a ver qué nos queréis decir A ver, bueno, bien, bien, me gusta el empiece Vamos a ver, habéis tenido gastos, ¿vale? Gastos imprevistos, me dicen, no gastos que ya, como digo yo, sabíamos que ibais a tener pero os veo como comenzando nuevas cosas, ¿vale? Sois muy creativos, Piscis También tenéis muchas ilusiones y muchos proyectos en la cabeza y eso siempre es bueno, tener proyectos y todo Hay una persona que os espía, ¿vale? Y vamos a ver ahora quién os espía, si es en el trabajo o es en otro ámbito En el amor estáis aburrido, tampoco tenéis ganas de mucho más Hay un cierre de, por tu parte, de comunicación con... Estás como apartado, Piscis, estás como metido en ti mismo Estás como pasando un periodo de un yo interior, como digo yo, ¿vale? Has cerrado comunicación con una persona que no te convenía, Piscis Y has hecho muy bien, lo que pasa es que esta persona quiere seguirse teniendo contacto contigo Pero tú la has cortado, ¿vale? Has hecho... hasta aquí llegué Entonces has cerrado total comunicación con esa persona En el trabajo te veo que, claro, que trabajas muchísimo Y económicamente, vamos a ver, trabajas más de lo que te dan Me refiero a que es un trabajo poco compensado en la economía Que poco a poco irás subiendo Pero ahora mismo es como si estuvieras haciendo horas y que no te las pagaran Piscis, ¿vale? Ya te digo, hay una persona que ha cerrado comunicación Me parece muy bien porque lo único que te aportaba era cero Entonces la gente que no aporta, fuera Quedamos con la gente que nos aporta y nos da y está cuando tiene que estar Piscis Bueno, ahora vamos a preguntarle, Piscis, a los ángeles del amor A ver qué os quieren decir los ángeles del amor A ver A los Piscis que tienen pareja, ¿vale? Vamos a ver Los Piscis que tienen pareja ¿Qué le queréis decir a los Piscis que tienen pareja? A los Piscis que tienen pareja A los Piscis que tienen pareja Bueno, me dicen que estáis como en una luna de miel, ¿vale? Estáis así muy bien y estáis pasando una... Bueno, o habéis pasado unas vacaciones muy bonitas en pareja Me dicen Piscis También habéis pasado un periodo un poco, como digo yo, de pequeñas peleas, ¿vale? Entonces estaba ahí la pareja que, vamos, que os vino muy bien este viaje, ¿de acuerdo? Porque estabais un poco como cada dos por tres enfadándoos por tonterías Además que no eran cosas gordas, ¿vale? Y es un amor que merece la pena El que tenéis Porque es como si fuera vuestra alma gemela Siempre lo habéis sentido así, Piscis ¿Vale? Entonces, claro, no... Aquí lo que dicen es que se dedican mucho al trabajo, trabajo, trabajo Y a la pareja no tanto Entonces, claro, si se abandona la pareja Es cuando vienen las reñas, es cuando vienen las dificultades Entonces, claro, está muy bien Tener dinero y tener trabajo Y todo... Todo el mundo quería prosperar Pero también hay que dedicarle tiempo a la otra persona, Piscis ¿Vale? Pues hasta aquí lo que te querían decir a ti, Piscis Y ahora vamos a preguntar a los Piscis que no tienen pareja Vamos a ver, Piscis que no tienen pareja Además, mira, tengo aquí el cuarzo rosa, que es el cuarzo del amor A ver, a los Piscis que no tienen pareja A los Piscis que no tienen pareja Vamos a por esta Bueno, esta es una temporada de ligoteo Como digo yo, Piscis, ¿vale? Ya, digamos, venís escarmentados de una relación atrás Y ahora estáis, como digo yo, viviendo la vida Y, digamos, un poco con vuestros amigos y pasándolo bien ¿De acuerdo? Hay una persona que te gusta Pero os dicen que... Que claro, ninguno de los dos se lanza Entonces que hay que lanzarse Porque si no vais a estar mirándolos el uno al otro Y no vais a hacer nada Pero antes de nada, Piscis, para que entre esta pareja Me dicen que tienes que perdonar a la del pasado Porque tuviste un engaño amoroso Y aún ahí lo tienes Entonces me dicen que si no te liberas de este trauma que has tenido De este engaño No vas a vivir este amor del presente Piscis Entonces es una pena Porque va a ser una relación muy bonita Pero estáis pasando a un... Como que no queréis recibir otro golpe Porque os han engañado anteriormente Y tienes que liberarte un poco de eso, Piscis, ¿vale? Porque claro, si no, no vives esto que te viene ahora Que te viene en el presente, Piscis ¿De acuerdo? Entonces me dicen que te liberes, Piscis, del pasado Para vivir esta relación Y ahora vamos a nuestras amigas las piedras A ver qué nos dicen Vamos allá ¿Qué le queréis decir a los Piscis? A ver qué le dicen las piedras a los Piscis Bueno Estáis en... Es lo que te digo yo Estáis en el trabajo bien, ¿vale? Pero es lo que os decía yo antes Estáis muy fuertes, ¿vale? Estáis como protegidos Bueno, habéis terminado un ciclo malo Que es lo que venía avanzando la otra tirada Y ahora estáis como... Como con más seguridad en vosotros mismos Perdón